Hola, mucha atención. Bienvenidos a su canal. Telefarándula. La terminante decisión de la reina Isabel II tras la visita de Harry y Meghan Markle para el jubileo de Platino. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este video para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. La monarca, que festejará en junio sus 70 años en el trono de Inglaterra, impuso una serie de restricciones para los duques de Sussex, que participarán de la celebración junto a sus hijos. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle se reunieron en secreto con la reina de Inglaterra Isabel II a mediados de abril. Se supone que ambas partes limaron ciertas asperezas luego de que los duques de Sussex decidieran abandonar la familia real británica a principios de 2020. Pero recientemente se conoció otro hecho que puede volver a tensionar la relación entre la monarca y el más, díscolo de los nietos. Es que Isabel no permitirá que las cámaras de Netflix que siguen al hijo de Lady Di y Carlos de Gales y a la actriz a todas partes puedan ingresar a grabar su jubileo de Platino. El jubileo de Platino será el evento festivo destinado a celebrar los 70 años de la reina Isabel II en el trono del Reino Unido, que se cumplieron el pasado 6 de febrero. Se llevará adelante con varias ceremonias y actos que tendrán lugar entre el 2 y el 5 de junio próximos. Y se espera que tanto el príncipe Harry como su esposa Meghan Markle, que actualmente viven en los Estados Unidos, regresen a Gran Bretaña para los festejos. Pero, por lo que se supo estos días, sufrirán algunas restricciones. Por caso, este fin de semana los medios británicos dieron a conocer que el matrimonio del hijo menor de Lady Di y la actriz estadounidense no podrá estar presente en el balcón del Palacio de Buckingham para el Trooping the Colour, un desfile militar de larga tradición que forma parte cada año de los festejos reales desde 1748. Los duques de Sussex no podrán estar con el resto de los miembros de la corona en el citado balcón, puesto que han renunciado a ser miembros de la realeza. Ambos se encontrarán, junto a sus hijos Archie y Lilibet, al margen del lugar privilegiado para ver ese desfile. Pero no serán los únicos de la Casa Windsor que estarán en esa situación, ya que también se ha marginado de lugar al príncipe Andrés, que fue despojado de parte de sus funciones reales en medio de acusaciones de abuso sexual. Además de esta restricción, también trascendió que habrá un equipo especial encargado de que las cámaras de Netflix que siguen a los duques de Sussex en varias de sus actividades no graben ninguna de las alternativas del jubileo de Platino. La decisión, que habría sido ordenada por la propia reina, tiene que ver con no permitir que los cineastas del gigante de streaming exploten el histórico evento. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien. Informados de la farándula.